MIGSUR 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 es el mercado de industrias culturales del sur. El objetivo es generar un espacio de encuentro y de intercambio de bienes y servicios de las industrias culturales, de seis sectores de las industrias culturales, las artes escénicas, la música, el audiovisual, la animación y los videojuegos, el editorial. Este mercado busca, integra y fue impulsado por 10 países de la región de América del Sur, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Paraguay y Venezuela. Es la segunda edición del MIGSUR, acá en Colombia, en Bogotá, que nos recibe. El objetivo precisamente es que en este espacio los países se encuentren, generen intercambio de sus delegaciones, pero al mismo tiempo el espacio congrega a través de una convocatoria a diversos compradores de las regiones de Asia, Europa y Estados Unidos que participan en las ruedas de negocio con los vendedores o oferentes que vienen de las delegaciones de cada uno de los países integrantes de MIGSUR. Nosotros hemos venido con una delegación de 49 empresarios y 140 participantes en total, más de 140 participantes, incluidos artistas, incluido la gente de diseño de modas, la gente que acompaña a los showcases. Tenemos el showcase de colectivo Circo Band en música y Lucho Quequesana, que viene cada uno con una banda de más o menos unos integrantes, más sonidistas y técnicos. Creo que Perú ha venido en cada uno de los sectores con una propuesta bastante original. De hecho, la selección de los emprendedores que hoy día están acá con nosotros fue hecha a través de una convocatoria pública, en donde un jurado seleccionó las mejores propuestas. Propuestas que no solamente tienen la posibilidad de internacionalizarse, de comercializarse, sino que también tienen esta idea de construir a partir de la identidad, de contemporanizar de alguna manera nuestras tradiciones, nuestro legado de creatividad identitario, aquellos símbolos o íconos que son parte de la cultura peruana, en productos totalmente contemporáneos, modernos, y que son viables para su internacionalización. ¡Gracias!